Lili La Llama ayuda a su rebaño. Mamá encendió las luces y dijo, ¡Lili, despierta! Para tu chequeo anual debes estar alerta. Lili se alistó para ver a su periata adorada. La doctora Leslie ayuda a Lili a estar sana como una mágica hada. En la consulta, la doctora Leslie dijo, ¡Te toca una vacuna! Pero Lili pensó, ¡Yo no quiero ninguna! Le preocupó el dolor y dijo escapar un llanto. ¡Sólo será un pequeñecito! ¡No te dolará tanto! Mamá preguntó, ¡La vacuna es absolutamente importante! La doctora Leslie explicó, ¡La vacunación para las lamas no debe ser alarmante! ¡Una vacuna para Lili ayudará a mantener sano y fuerte el rebaño! ¡Las llamas valientes como ella siempre han ayudado a su rebaño! ¿Cómo ayuda a todo el rebaño a estar sano? Lili se animó a preguntar. La doctora Lili le respondió, ¡Con la inmunidad del rebaño, el efecto de la vacuna se va a disminuir! Lili entonces preguntó, ¿La inmunidad de rebaños cómo funciona? A eliminar enfermedades, la inmunidad de rebaños es la solución. Algunas lamas pueden estar muy enfermas o son muy pequeñas para la vacunación. Tu vacuna protege a todo el rebaño y ayuda un montón. Esta vacuna te dará inmunidad contra una enfermedad. Inmunidad significa que no te puedes enfermar y puedes tener tranquilidad. Una enfermedad que te transmite por el rebaño requiere la colaboración de todos para ser frenada. Cuando suficientes lamas tengan inmunidad, la transmisión será bloqueada. Si te pones esta vacuna, tu puedes ayudar a frenar la transmisión. Todo el rebaño estará agresivo. ¡Piénsalo! ¡Qué inmunción! El vacunarte no solo a ti te ayuda, sino también a tu abuela, tu vecino, tu hermanito, sin duda. Aunque conseguir la humildidad de rebaño no es tarea fácil de alcanzar. Tu valencia ayudará a las lamas que amas a cuidar. En pocas palabras, inmunidad del rebaño quiere decir que suficientes lamas son inmunes tras la vacuna recibida. Con la inmunidad de rebaño, podemos ayudar a parar la infección y seguir con todo el rebaño en mejor dirección. La doctora Leslie le dijo a Lily, es solo un pelliquecito. Está bien, dijo Lily. No me voy a mover ni un poquito. Lily cerró los ojos mientras la doctora contaba hasta tres. ¡Guau! No estuvo tan mal, exclamó Lily a su vez. Lily, por ayudar a lograr la inmunidad del rebaño, te quiero agradecer. No se preocupe, para mí fue un placer. La doctora Leslie exclamó, estamos un paso más cerca de que todo el rebaño logre la inmunidad. Lily contestó, me alegra mucho poder ayudar a toda la comunidad. En casa, Lily le contó a su papá cada palabra sobre lo aprendido una por una. Ayudaremos a todo el rebaño con cada vacuna. El fin. 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 7